A pesar de que en esta temporada se han presentado lluvias copiosas en la región, el que no sea de manera uniforme, únicamente ha generado filtraciones a los mantos fráticos y no escurrimientos o captación regular en presas o vasos reguladores, que han incrementado su nivel apenas en un 2%. Sin embargo, los pronósticos de julio y agosto lucen alentadores para llegar a superar los 400 milímetros de agua que se registró en el 2023. Agustín Robles Montenegro, presidente del Consejo Directivo del Distrito de Río 011, señaló que las lluvias se esperaban desde el mes de mayo, un retraso de un mes en combinación con las altas temperaturas, lo que provocó que las tierras estuvieran tan secas que las lluvias que han caído han sido consumidas en su totalidad por la tierra misma a la que tanta falta le hacía. Los terrenos estaban muy secos, los mismos drenes estaban muy secos y todo el agua que ha caído la está absorbiendo la tierra, pero todo va no pinta. Si te digo en porcentajes, las presas han subido el 2%. De acuerdo a información oficial de Protección Civil, reportó que presas y drenes tienen entre el 5 y 20% de capacidad, mientras que en los niveles de otros drenes, presas y canales, los niveles se mantienen bajos. Por ejemplo, el Bajo Salamanca, el Puente de Cárdenas, el 5% de aguas sin flujo, el Coria, pasando Cárdenas, 5%, el Dren San Vicente, 10%, el Dren 20, un 10% con Mirio, el Dren 13, 0%, el Río Olaja, Santa Catarina, 10%, Río Nerma, en la Comunidad de Puerto de Valle al 5%, Río Olaja, en la Comunidad de Valle de Rilla al 5% y en la Comunidad de Doña Rosa al 3%. Para Meganoticias, Erendira González.